Muy bien, vamos a hablar a esta hora con el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez. Muchas gracias por esta comunicación. Buenas tardes. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Muy bien. Queríamos su opinión con respecto a esa noticia que ya se confirmó que habrán dos debates. Ustedes lo habían venido pidiendo, ¿no es cierto?, que se llegue a debatir por el bien de la ciudadanía y la democracia. ¿Cómo toma usted esa noticia, defensor? Bueno, es muy positivo porque desde hace varias semanas estábamos solicitando, estábamos pidiendo que haya un debate público porque el debate es fundamental para poder conocer los argumentos, las razones, los fundamentos de las propuestas de los distintos candidatos. Y un debate no puede ser solo un debate de aquello que los candidatos quieren o desean o negocian debatir. Es fundamental que el debate gire alrededor de la educación, la infraestructura, la reconstrucción económica, la salud. ¿Cómo es que vamos a, después del COVID, ir reduciendo la pobreza que desafortunadamente se ha incrementado, la desigualdad? Es decir, sobre los grandes temas, sobre los grandes desafíos que tenemos al frente luego de esta crisis sanitaria. Y, por supuesto, ¿cómo vamos a encarar la misma crisis sanitaria? De modo que es positivo que se hayan puesto de acuerdo, pero hay que exigir, hay que demandar que se aborden estos temas. Más propuestas, digamos, en vez de puyazos. Más propuestas que insultos, más propuestas que, digamos, descalificaciones, ¿no? Es decir, básicamente argumentos, razones. Y, sobre todo, que el debate se compagine con esos compromisos que están firmando los candidatos. Esto es, por ejemplo, sobre la preservación de las distintas instituciones, de todo el sistema constitucional. Que ambos entiendan que están llegando al Ejecutivo y que este es un poder limitado y temporal y que tiene que armonizarse con los demás poderes y las demás instituciones. Que entiendan, por ejemplo, que en materia de derechos humanos no hay vuelta atrás. No hay regresión. Este es un principio en el sistema universal. Los derechos humanos, el estadio en el que se ha llegado, no puede retrocederse en un país. Que se respete también la constitución y el procedimiento para reformarla. Todos estos temas, todos estos compromisos, que a menudo, en otras ocasiones, los políticos han declarado de la boca para afuera, no han tenido empacho en firmar, y luego simplemente los han desoído, los han desatendido. Ahora, que lo planteen en el debate, porque no hay que olvidar que cerca del 75% de la población no votó por ellos. Y por lo tanto, ese 75% de la población necesita razones, argumentos, fundamentos y efectivos compromisos sobre lo que se va a hacer y cómo es que se va a respetar la constitución y la institucionalidad en el país. Bueno, desde ese punto de vista, se esperaba, el Jurado Nacional de Elecciones había pedido realizar cuatro debates, pero se ha llegado solamente a acuerdo a tener dos debates. ¿Van a ser suficientes estos dos debates después de todos estos temas que tendrían que tratar? Bueno, sin duda hubiera sido deseable que hubiesen habido más debates. Ahora, creo que por razones de tiempo solamente van a haber dos debates. Lo que hay que decir es que el debate público, el debate protagonizado, liderado por los políticos, tiene que ser permanente. Hace dos años y medio, tres años, nosotros sacamos un documento que se llamaba, se llama El valor del diálogo, donde dábamos cuenta de la importancia de los acercamientos de distintas posiciones para poder llegar a encuentros. Los últimos cinco años nos hemos pasado en una lucha, en una disputa permanente entre el legislativo y el ejecutivo, y han desoído y desatendido un principio básico en el sistema constitucional, que es el principio de cooperación entre poderes. Cooperación para poder materializar los servicios públicos, los derechos. Y no es la disputa, la lucha por el poder. Entonces, el debate no tiene que agotarse en el debate electoral. Tiene que trasladarse ya al ejercicio mismo del poder. El debate para que se encuentren puntos de encuentro para que se sometan al escrutinio ciudadano respecto de lo que van a hacer. Bueno, en todo caso, quería hacerle la consulta con respecto a lo que hemos visto a lo largo de este tiempo, es de que no se ponían de acuerdo, ¿no es cierto?, por ahí decía, ya vamos a debatir en tal lugar, trae a tus papás y yo traigo a los míos. Como que un poco se caricaturizaba la figura del debate. ¿Usted cree que debería ponerse este debate más que nada ya como normativa? Lo que sucede es que se ha desvalorizado a lo largo de los años la importancia del debate. El debate democrático, el debate público, tiene que institucionalizarse. Y como le dije hace un momento, yo sí considero que el debate no debe ser algo que a los candidatos se les ocurre y que voluntariosamente deciden hacer. Este es un derecho que tienen los ciudadanos a conocer puntual, muy claramente, cuáles son las razones, los argumentos. ¿Debería ser normado? Sí, por eso es que creo que el debate, de hecho está normado, pero lo que sucede es que no hay ninguna, a ver, sanción... ¿Exigencia? Claro, para que finalmente se realice o no. Somos nosotros, los ciudadanos y las demás instituciones, quienes deberíamos hacer un seguimiento para que estos debates se regulen mejor, se puntualicen qué es lo que hay que debatir y se exija que se materialicen los debates. No solamente en el momento electoral, sino también ya en el ejercicio mismo del poder, porque ni usted, ni yo, ni la mayoría de ciudadanos a veces conoce cómo es que se toman las decisiones y cómo es que se da la espalda a aquellos compromisos que se asumieron e incluso a los planes. Exacto. Quería también hacerle la consulta con respecto a Pedro Castillo, el candidato que en un momento dijo que había que desactivar, ¿no es cierto?, la Defensoría del Pueblo y ahora ha acudido a ella ante estas amenazas de muerte por parte del ex-candidato Rafael López Aliada. ¿Cómo se analiza esta situación? Bueno, el día de ayer, en efecto, el candidato Castillo se hizo presente en la Defensoría, hizo un pedido y nosotros, atentos a ese pedido, hemos trasladado el mismo a la Prefectura porque es la institución que tiene las competencias para las garantías personales que él ha solicitado. Él había adjuntado a esta solicitud el formato que se presenta a la Prefectura, pero él no lo había presentado, de modo que nosotros lo hemos presentado y le vamos a hacer un seguimiento a este procedimiento. Creo que hay que recordar que el señor Castillo, en su condición de candidato, tiene protección, seguridad las 24 horas del día. Sin embargo, esto para nada puede disminuir la absolutamente reprochable declaración que se han hecho en este proceso electoral, incitando a la violencia, al odio, ni nosotros con antelación, antes de que el señor Castillo presente esta solicitud, hemos rechazado, hemos repudiado este tipo de declaraciones y esto no es otra cosa que una actitud coherente con la conducta de la Defensoría que a lo largo de los años ha mantenido esta misma posición. Pero en algún momento Pedro Castillo dijo que debería ser desactivada la Defensoría del Pueblo. Bueno, creo que es positivo que los candidatos vayan comprendiendo, vayan entendiendo la importancia de las instituciones. La Presidencia de la República, el Ejecutivo, es un poder del Estado. Uno no accede a todo el Estado, a todo el poder. El Estado no empieza y termina en el Ejecutivo. Por eso es que cuando se llega al Ejecutivo, no se llega para desmontar instituciones, para debilitarlas, para someterlas. Se llega para realizar las tareas, las responsabilidades propias del Ejecutivo en coordinación con el Congreso y bajo el control y el contrapeso de las demás instituciones como la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional. Estas son instituciones que sirven de contrapeso también. Son contrapoderes. El poder no es absoluto, es temporal y es limitado. Eso es lo que tienen que entender todos los candidatos. Digamos que las primeras declaraciones de Pedro Casillo respondían a una falta de información que él tenía con respecto a cómo se maneja de pronto el Estado. Bueno, yo no quiero pronunciarme puntualmente sobre tal o cual candidato, sobre si conoce ampliamente o no, porque yo tengo que cumplir un principio que es el principio de neutralidad. Lo que yo veo de manera positiva es que poco a poco todos van entendiendo que el sistema constitucional es un reparto, una división de poderes, un equilibrio de poderes que tiene que preservar. Otra consulta, Defensor del Pueblo, ya en otro tema, ya no en el político. Lo que hemos visto de esta denuncia de las vacunas que estaban sin dosis, que sin duda ha llamado la atención, me imagino que muchas personas que han pasado por el proceso de vacunación estarán preguntándose ¿me pusieron o no me pusieron la vacuna? ¿Va a tomar algún tipo de acción la Defensoría del Pueblo con respecto a estas denuncias? Sí, tal como lo he señalado en otras declaraciones, la Defensoría del Pueblo está haciendo ya una supervisión de todo el proceso de vacunación, un monitoreo, y en este caso puntual también queremos saber o conocer, esclarecer si este es un tema, se ha aislado como aparentemente sería y o si se extiende a otras situaciones. Lo propio tendrían que hacer la Fiscalía y la Contraloría, porque estos hechos, si es que no son errores, es que son sumamente graves y pudieran constituir no solamente faltas administrativas, sino delitos. Bien, entonces están atentos ante esta situación. Aquí. Muchas gracias, Defensor, gracias por esta comunicación. Bueno. Agradecemos mucho esta conversación.